La Alcaldía de Medellín firmó con empresas y gremios el Pacto por la Marca Ciudad. Se trata de una iniciativa que busca internacionalizar aún más el nombre de la capital antioqueña. El pacto busca que Medellín tenga un sello y una visión conjunta que le identifique ante el mundo. La marca representará características e identidades propias de la capital antioqueña. Es un proyecto muy valioso, importante para seguir posicionando a Medellín precisamente como esa ciudad que puede vestir al mundo. Esta iniciativa contará con el apoyo de un experto que participó en la creación de la marca país del gobierno nacional. Nos va a permitir proyectar en el mundo esa imagen de resiliencia, de crecimiento, de atraer inversión y por supuesto generar entre nuestros mismos ciudadanos ese amor mayor por nuestra ciudad, por Medellín. Según la Administración Municipal, gracias a la firma de este pacto, Medellín contará con un sello que aporte a la reactivación económica y a la recuperación del sector turismo, que representa el 8% del Producto Interno Bruto de la capital antioqueña. Nueva York y Amsterdam son ejemplos de éxito con sus marcas de ciudad. Nueva York y Egipcio Nueva York Nueva York Nueva York Nueva York ¡Gracias!